Roger, luego de dos periodos de gobierno a nivel municipal que insistía mucho en el tema de fortalecimiento, de la participación ciudadana, del empoderamiento, del interés de las comunidades por lo público, Consejo Visible lo que pretende es que todo ese esfuerzo que hicieron esas dos administraciones se materialice en ejercicios de veduría. La veduría es básicamente que las comunidades se interesen por el destino que está tomando su sociedad a través del ejercicio de control social, de contraloría social sobre aquellos que deciden básicamente sus destinos. El proyecto básicamente lo que se plantea, como muy bien lo decías, es la construcción y fortalecimiento de la democracia porque busca formar e informar a las personas sobre la gestión del Consejo, sobre quiénes son las personas que integran el Consejo y para que les permita hacer un análisis, un balance sobre qué también están haciendo la gestión, qué tanto están cumpliendo esos compromisos que adquirieron en campaña, qué tanto el Consejo de la Ciudad está respondiendo a las necesidades que la ciudad demanda, qué las comunidades demandan del Consejo, de la corporación en general. ¿Y después de eso que se hagan merecedores al premio de la reelección si es que lo pretenden? Pues mira, nosotros estamos muy interesados en no parcializar o entrar a juzgar la gestión de cada uno de los concejales, pero nos interesa en gran medida darle los insumos necesarios a las personas para que ellas puedan hacer una evaluación de que también están haciendo la labor los concejales. Dentro de eso nosotros a final de año tenemos establecido un premio, que un premio es un reconocimiento a la gestión de un concejal que sea el que más sobresalga, de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones constitucionales, del cumplimiento del reglamento interno de la corporación y también del cumplimiento de los compromisos que adquirió con la ciudadanía. ¿Entonces zanahoria para el mejor concejal o también garrote para el peor? No, no, realmente no es garrote, realmente es darle a la gente los insumos para que cada quien dé garrote o no, pero nosotros como proyecto procurando la objetividad no vamos a hablar de malas gestiones, vamos a dejar los insumos para que ya cada quien haga la construcción de acuerdo a lo que nosotros le estamos aportando y decidan si la gestión es buena o es mala.